Yo soy bipolar Yo soy bipolar, bipolar, bipolar Puedo estar triste riendo y la alegría llorar Yo soy bipolar, bipolar, bipolar Puedo estar triste riendo y la alegría llorar Yo soy bipolar, bipolar, bipolar Yo soy bipolar, bipolar, bipolar One day I wanna say this song One day I just wanna cry Sometimes I say that I'm happy for a while Some people say I'm a genius Some people say I'm a drunk But I don't care if they judge us, I don't mind I see rainbows and unicorns everyday I see the sunshine when it rains When I feel lost I get up and I walk my way Yo soy bipolar, bipolar, bipolar Puedo estar triste riendo y la alegría llorar Yo soy bipolar, bipolar, bipolar Puedo estar triste riendo y la alegría llorar Yo soy bipolar, 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 bipolar I see women and women, men and men Feeling so different but we're all the same It's like we don't know what we're looking for I see people and people so many names Feeling so different but we're all the same It's like we don't know what we're fighting for I see rainbows and unicorns everyday I see the sunshine when it rains When I feel lost I get up and I walk my way Yo soy bipolar, bipolar, bipolar Puedo estar triste riendo y la alegría llorar Yo soy bipolar, bipolar, bipolar Puedo estar triste riendo y la alegría llorar Yo soy bipolar, bipolar, bipolar Puedo estar triste riendo y la alegría llorar Yo soy bíjola, bíjola, bíjola Puedo estar triste viendo y la alegría llorar Yo soy bíjola Puedo estar triste